Hola, en este vídeo te enseño cómo hacer tu propio... Es que ahora no sé cómo se llama... Que sirve para hacer un círculo... Un compás, perdón. Un compás de una manera muy fácil, casero... Y bueno, no es perfecto, pero nos adaptamos. Bueno, vamos con los materiales. Necesitamos cartón. Como podéis ver, no necesitamos mucho. Lo más recomendable es que sea de los gruesos gruesos. De los finos no va muy bien, porque es tipo cartulina. Yo lo tengo medio grueso. Por eso, si lo tenéis medio grueso, yo voy a usar cantidad doble. Para pegarlo entre sí. Si lo vamos a pegar, podemos usar... silicón caliente. Podemos usar cola blanca extra fuerte, pero no te lo recomiendo. Y... Cinta doble cara. Yo voy a usar el silicón en todo caso. Pero bueno... No, mejor usaré la cinta doble cara. Necesitamos una regla. Necesitamos una regla. Unas tijeras. Un lápiz. Y para forrarlo, cartulina o palina o hojas de colores. Pegamento en barra. Pegamento en barra. O cinta doble cara. Y podemos usar todo tipo de colores. Yo aquí tengo un estuche enterito. También os enseñaré en otro vídeo estos rotuladores que se cambian de color. o listón. Empezamos. Primero tenemos que tener nuestra mesa libre. Así. Ahora, en nuestro cartón, vamos a hacer una figura. Un rectángulo. Este puede ser de las medidas que nosotros queramos. En este caso, yo la voy a hacer de 15 centímetros. Hacemos una marquita. Ahí está. Y lo podéis hacer del ancho que queráis. Yo lo voy a hacer de 1.5. Por cierto, me he olvidado el material más importante. Una perforadora. En realidad se necesitaría de las que son de un solo agujero. Pero como yo en casa no tenía y... Bueno. Está todo cerrado hoy. Pues no he podido salir. Este recuadro lo podemos hacer doble en el caso de que hiciera falta. ¿Por qué lo digo? Porque... Claro, ya os he comentado antes que se necesita el ancho. Pero si no lo tenéis, tenéis que pegar dos piezas entre sí. Que es lo que yo voy a hacer. Ya lo tenemos. ¿Se puede ver? Aquí que tenemos dos marcas. Las recortamos. Cuanto más largas sean, más grandes podéis hacer los círculos. En un principio yo lo intenté con foamy. Porque pensé... Bueno, es más blandito y tal. Pero el foamy no va bien porque como... Si vosotros... Claro, el agujero es bastante grande. Y con el lápiz, si nosotros empujamos contra el foamy o goma eva... Se nos hunde. O sea, se adapta a nuestro dedo. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacía entonces el... El círculo no me quedaba un círculo. Me quedaba una patata. ¿Veis? Bueno, ahora a mí me ha quedado demasiado grueso. No se puede ver. Pero bueno, yo creo que con uno ya estará bien. Entonces, primero lo vamos a forrar. De la manera que más nos guste. Yo en el caso de que... Ha habido un contratiempo que he cortado la cartulina demasiado pequeña. Voy a usar estos rotuladores. Bueno, los normales. Pero esto también es una forma rápida. Así que... Aplicamos pegamento en barra. Sí, es lila. Pegamento. Recordad, sobre todo, cuando forréis algo, ponerle pegamento en las puntas. En el centro no tanto, pero si le ponéis en las puntas ya tenéis asegurado que se pegará. Si lo ponéis más en las puntas, pues sólo se os quedará pegado de aquí. Cosa que no irá muy bien. Cosa que no irá muy bien. Cosa que no irá muy bien. Bueno. Ya lo quitaré bien del todo. Ahora. Con nuestra perforadora. Vamos a hacer agujeritos así. Vamos a hacer agujeritos así. Si, vamos a hacer agujeritos. A ver. Si, vamos a hacer agujeritos. Bueno, la mía como era de doble y era muy grande, pues, si os ha quedado algún resto de estos, lo podemos hacer o bien con un lápiz, o bien con un cúter o alguna cosita de estas. Yo le voy a quitar la parte de esta porque si no se me va a hacer muy complicado. Vale, pues ya lo tenemos acabado. ¿Cómo se usa? Cojamos nuestro... ¿esto? Y dos lápices. Sí, dos, no uno. Uno de los dos puede que no tenga punta, eso no pasa nada. Ahora, siempre para afuera, vamos a coger la medida que queramos. Vale, este no me ha quedado muy bien porque me he chocado contra el ordenador. Pero... Más o menos se puede ver la forma. Pues nada, espero que os haya gustado. Recordad suscribiros, dejar vuestros comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós! Adiós. 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 Ah, por cierto, si tenéis cualquier duda me lo decís y además me tenéis que decir de qué queréis que sea el próximo vídeo. Ahora sí. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.